Tenemos 12 minutos, segundo tiempo, va a sacar requerida desde el arco, 0 a 0, 0 a 0, reviente el arquero de Félix, se juega a Barbosa, no podía ahora a Carmallo, si queda con Pereira, Pereira por la izquierda tocando para Ignacio Sosa, lo ve bien ahora Pereira, sin embargo, recibe el zapito, la peleó y se la robó, piso Félix, tiene el gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Félix, el indio Roberto Fernández, cuando creían la falta, la recuperó el zapito Pereira, la colocó hacia atrás y el centro aparece solo el indio con arco y flecha dentro del área, Félix da la nota, sorprende, mal donado, legado a Nacional, 1 a 0. No sé si hay infracción sobre la borda, la borda va a buscar la pelota y me parece que terminan tocándolo de atrás, pero la construcción de la jugada, la manera en la que sorprende Félix, con 5 hombres atacando Nacional, tiene este premio, se acordó Félix que podía atacar y logra una buena combinación, solo queda para definir el indio Roberto Fernández, no había nadie para proteger ese lugar y definió fenomenal frente a la salida de Roget, es el primero de Fernández en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Sol, gol, gol, gol. Omsay, oh no. Hay gol, hay gol, hay gol, gol. gol de BNázional, el gol de Nacional, el cabellazo pide en noi, que da protestando Félix, de un jugador sobre la línea el cabezazo para mí que fue de Sigliotti el gol de Nacional uno a uno pasó de todo revisación par por arriba tenía que haber algo para Nacional porque no marcaba bien y por eso insistíamos con la penetración de Sigliotti me pareció que fue de Jona Rodríguez pero no tengo la mejor visión porque primero es mucha la gente que está ahí la gente viene y reclama fuera de juego porque es verdad después que sale el cabezazo hay un jugador Nacional que aparece fuera de juego no es que están obstruyendo la línea del arquero la visión del arquero está volcado sobre el paro izquierdo pero sí que está por delante de la línea de la pelota veremos que termina resolviendo el bar vamos que vamos en Fútbol País ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.